Buenos días, muchas gracias por acompañarnos a este concierto final de curso. Les voy a presentar lo que vamos a tocar, el taller de Yola La Gamba en colaboración con el taller de música de cámara. Vamos a empezar con una taller de la sonata 5 de Corelli. Para violir y concierto, luego vamos a tocar la romanesca de Xultones Terra, que la lanzaremos con la rechercada número 7, digo 10, que tiene el bajo de romanesca, que es la que dará un sueño. Y luego vamos a tocar las tonedanzas de Griezmann, todas ellas dedicadas a mujeres, que tienen un gran nombre de monstruos. Para estas sueños vamos a tener un invitado especial, pero que no nos voy a ocupar. Lo de su directo, lo de su directo, lo de su directo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muy buenas tardes. Somos Carmen y Helena. Y vamos a hacer un dúo de Carissimi. El llamado Jartensa de la Soba de un lado. 169. 1829. voiced el mundo 이곳 para specialist Municipal de Cuad Land. 1� Rien, 134. 20NEJO you need an DIDNOU PUNTO. 159. 21 코로 5到了 estamos en el натzen a 시끌utiche. ¡Gracias! 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 Vamos a dar un descanso a Joaquín que es todos los años el que más trabaja, el que más todas toca al vaso en el frente vamos a hacer una sonata de manchelo una sonata original para violonchelo pero que Emma robó para la viola quiere decir que suena aún más bonita que en el chelo y además hemos intentado una parte para el violín es decir, para un solo instrumento de bajo continuo pero vamos a medio improvisar una parte por ahí para violín y hacer una sonata argentina ¡Gracias! 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 Soy Coco Díaz y voy a cantar agitando la fiera en el peste de la otra Ricardo I de la guerra de la noche 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 de la noche de la noche de la guerra 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 de la noche ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!